hola mundo bienvenidos de nuevo por vuestro canal bueno pues vamos a volver nuevamente a hablar de tela y os recordáis ese vehículo que iba a sacar más compacto más económico que el model 3 bueno pues el tito y los max ya nos va dando detalles de que están trabajando en esa plataforma más pequeña para este vehículo pero bueno parece ser que la cosa va un poco ralentizado todavía y la excusa que nos están poniendo es sobre la crisis de suministros ya sabéis que ahora mismo los suministros y demás no es que los se los estén entregando pues como a ellos les gustaría a tesla ya cualquier otra marca vale ya sabéis que todas las marcas están teniendo este problema de suministro entonces este vehículo que además nos dice el tito y los más que va a tener muchísimas más ventas que el model 3 y el model y ya sabéis que ahora mismo es la joya de la corona de tres las model 3 y model y que representa el 95% de las entregas de esta marca y las ventas casi un millón de vehículos ya de estos se dice pronto bueno pues cuestión este nuevo vehículo que todavía no tiene nombre model 2 model que model seguro ahora ya queda saber lo que va a tener después de del model vale bueno pues te habrá que esperar para el año 2025 vale se dice que el libro de reservas empezará a abrirse en el 24 en el 2025 podría ya estar llegando y a lo mejor también en el 2026 que nos quiere decir esto yo creo que más fácil en 2026 tendremos que esperar para ver ese nuevo modelo de tesla más compacto más pequeñito y se supone más barato se supone lo digo porque ya sabéis que cuando apareció el model 3 o model y dijeron un precio que al final pues pues se ha mantenido no se ha mantenido así que se supone que es el de 25 mil dólares se supone se supone que ya podría ser algo más económico pero bueno tenemos que esperar todavía a ver si nos dan más detalles aspecto que mecánica va a tener y bueno aunque nos confirmen el precio vale aunque nos confirmen el precio yo hasta que no se empiece a vender y la gente empiece a soltar ahí la pasta para el vehículo vamos a ver qué es lo que suelta al final porque el precio donde digo 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 en fin bueno ya sabéis cómo funciona un poco tesla por nada que os parece hay que esperar todavía para este nuevo vehículo compacto dios mío dios mío por bueno abajo en caja de comentarios es donde no tenemos que esperar para que pongáis vuestras aportaciones venga abajo venga fundir ahí los comentarios pues nada lo dicho que se puede por mañana os vuelva a ver venga hasta luego